La opinión, la política, los personajes, las noticias y las mejores entrevistas están aquí, en Enfoque. Yo creo que en el departamento del Tolima, como en Colombia, hay que renovar de manera urgente la política tradicional. La política tradicional al departamento le ha hecho mucho daño, lo ha mantenido en un atraso permanente y por eso hoy los jóvenes, desde los sectores alternativos, desde propuestas diferentes a las casas políticas que han gobernado tradicionalmente el Tolima, pues tenemos el deber y la inmensa oportunidad de cambiar lo que ha ocurrido acá en los últimos 40 años. El Tolima tiene un atraso grande y yo creo que en marzo, el próximo 13 de marzo, nosotros podemos hacer un cambio. Está en las manos de cada uno de nosotros y en el voto popular. Tenemos que vencer, entonces, primero, el abstencionismo y la apatía y segundo, el poder tradicional, el barretismo hay que derrotarlo en esta elección para que podamos hacer un nuevo proyecto de departamento y un proyecto y un proyecto de país donde quepamos todas y todos. Mire, el barretismo en el Tolima es similar a lo que es el charismo en la costa. Una estructura que fundamenta su poder y concentra su poder con base en la burocracia y con base en grandes cantidades de dinero que invierten en las campañas. En este momento, ¿qué están haciendo? Recorriendo el departamento, identificando líderes que hace 20 o 30 años hacen política, los más politiqueros de cada municipio, pagándoles un sueldo para que busquen votos por Óscar Barreto. Entonces, ese es el sustento. No hay un sustento ideológico o mucho menos en obras, por supuesto, sino que hay un sustento en dinero y en burocracia. Por lo menos en Cajamarca. Absolutamente nada le debemos a Barreto en ocho años. No ha hecho nada por Cajamarca en ocho años como gobernador. Lo único que hizo fue amangualarse con Anglogol para sacarles plata a la multinacional para financiar campañas, por supuesto, y poner a disposición el territorio de Cajamarca a disposición del Anglogol. Entonces, para nosotros, para Cajamarca y para el Tolima, Barreto es un peligro inmenso. ¿Creen ustedes que estas elecciones legislativas es un paso fundamental para eso? Sí, yo creo que es muy importante y aquí lo que hay que hacer es un trabajo grande de pedagogía, de formación política, de concientizar a la gente de la importancia de renovar esta clase política, de mostrar cuáles son los antecedentes de esta clase política, cuáles son los antecedentes de Barreto. Ahí salió en el informe de Pares, uno de los cinco candidatos al Senado más cuestionados del país. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir a los barrios, ir a las veredas, hablar con la gente, mostrarles qué está pasando. Pero yo creo que además la gente se ha dado cuenta de todos los problemas que estamos viviendo como país. Porque es que el tema de la politiquería y de la corrupción es un cáncer que se carcome al país. Insisto, lo mismo que pasa acá con el Clan Barreto, pasa con los Char en la Costa, pasa con Lilian Francisca en el Valle y con una cantidad de maquinarias políticas en lo local y en lo territorial, en las regiones que sustentan poderes mafiosos a nivel nacional, como el poder del Centro Democrático, como el poder de otros sectores que, insisto, se dedican al negocio electoral como empresa electoral y que algunos también al tráfico de cocaína, lo vemos recientemente al lavado de activos y toda esa plata que obtienen la invierten en paraísos fiscales. Eso es lo que vemos en Colombia, eso es lo que hemos visto en estos años y eso es de lo que la gente está ya cansada, aburrida y quiere cambiar. Finalmente, ¿cuál es la principal propuesta de Camilo Padilla como integrante de esta lista del Pacto Histórico? ¿Cuál es esa propuesta que usted busca realizar en la Cámara de Representantes? Mire, primero que todo nosotros como candidatos no estamos hablando de proyectos individuales, sino de una plataforma política amplia que busca resolver los problemas de fondo de este país que es la plataforma del Pacto Histórico. Ahí nos encontramos que hay varias cosas que me conmueven personalmente, que me tocan como político, como persona, como ciudadano, como tolimense, como cajamarcuno. Primero, yo no puedo ser indiferente al gran debate por la defensa del agua, de la vida y del territorio. Como cajamarcuno, como concejal que fui de Cajamarca, como uno de los promotores de la consulta popular. Entonces, ese es un tema fundamental hoy día, de la política a nivel nacional y mundial. La defensa del agua, la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa de las consultas populares, la defensa de la soberanía alimentaria. Para mí eso es fundamental. Y eso implica decirle no a la megaminería, decirle no al fracking y buscar formas alternativas de generación de energía limpia. Eso es lo primero. Lo segundo, como uno de los candidatos más jóvenes a la Cámara de Representantes, nos interesa que los jóvenes tengamos oportunidades. Recientemente, con el estallido social, se evidenció la inmensa inconformidad de los jóvenes en cómo se está gobernando este país. Y lo que recibieron los jóvenes en la calle fue bala. Entonces, es fundamental que los jóvenes tengamos oportunidades plenas, garantías plenas, para acceder a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. Pero además para tener oportunidades laborales reales y dignas. Ese es el segundo tema. Y el tercero, que también es fundamental. Yo soy nieto de campesinos, hijo de campesinos, hijo de la despensa agrícola de Colombia, agrodescendiente. Y para nosotros el campo es fundamental. El campo se nos está envejeciendo y se nos está empobreciendo. Entonces, hay que invertir en el campo. Y desde el pacto histórico, nosotros lo que hemos dicho es, hay que apostarle a la agroindustria. Esto quiere decir que el Estado financie, que el Estado invierta en el campo durante todo el proceso. Desde la siembra hasta la cosecha, la transformación de los productos, la comercialización, el transporte. Y esto puede, por supuesto, convertir al campo en la principal potencia económica del país, que no es la megaminería, que no es el carbón, que no es el petróleo, que debe ser el campo, la producción agrícola.